Matías Almeida observa sus posibilidades y ahora fue entrevistado en su país, donde se confesó abierto a dirigir a la selección de Argentina, en caso de que se concrete la salida de Jorge Sampaoli. El ex técnico de Chivas del Guadalajara reveló que, aunque su nombre es mencionado para dirigir a México, él estaría dispuesto a dialogar con la AFA para saber qué proyecto tiene para la albiceleste, tras el fracaso en Rusia 2018. Matías Almeida durante un partido con Chivas, ya media, yo digo que las cosas se tienen que dar de una manera natural, por lo menos como he vivido yo siempre. Nunca he programado nada, porque nunca se sabe qué puede llegar a pasar, dijo Almeida, para Fox Sports Argentina. Las cosas llegan en el momento que deben llegar y uno debe estar preparado para diferentes circunstancias. Tenemos jugadores, somos potencia mundial, pero se requiere un proyecto serio y a largo plazo. Aunque su experiencia se limita a clubes, Almeida dijo entender muy bien lo que sería organizar su proyecto en una selección. Ser seleccionador. Agregó Matías Almeida Matías Almeida tras conquistar un título con Chivas, ya media y estarías dispuesto a venir así como está a AFA, para eso están las reuniones previas cuando uno es contratado. Está el diálogo en el cual nos podemos llegar a comunicar, con lo bueno y lo malo que vamos viendo de un lado y del otro. Desde el domingo Almeida ha tenido apariciones en medios mexicanos que le candidatean como sucesor de Juan Carlos Osorio, pero ayer también lo hizo en su país ante la eventual salida de Sampaoli. En esta nota, fútbol selección mexicana Matías Almeida Selección Argentina